¿Se está trabajando en todo lo que es decoración, ambientación del lugar? Exactamente, estamos trabajando con nuestro equipo, todo lo que es, dado la fecha que está la muestra de Acumar en este momento, en el Museo Municipal, el Centro Municipal de Exposiciones, hay una muestra de Acumar como el cuidado del medio ambiente. Entonces nuestra temática ha sido trabajar toda en tela ecológica, material reciclable, para darle una motivación a nuestro Bicentenario y de acuerdo a la temática de la comunidad. Así que han estado trabajando muchísimo las chicas, todo el grupo que forma medio ambiente, desde educación, desde cultura, con todo este material. Y realmente vamos a comenzar después del mediodía, allá ambientar la plaza, la ciudad. Claro, aparte con el clima que hizo estos días previos, no permitió adelantar mucho trabajo. Tal cual, nosotros la idea nuestra era empezar el lunes 4, como la semana del Bicentenario, pero dado las condiciones climáticas y no queríamos que lo que han hecho la gente que ha trabajado y aunque ha dado cosas tan lindas, se arruinara. Así que hoy es el primer día lindo, así que salimos a la calle a trabajar. Todos juntos. Zulema, nos vamos a estar encontrando seguramente y hay mucha gente que trabajó, como vos decías, y bueno, te armaste una listita ahí para no olvidarte de nadie. Y contar también que tenemos patios de comidas que van a estar a total beneficio de las instituciones municipales. Por ejemplo, el locro para la Asociación Amiga del Hospital, el Hospital Municipal, el Materno Infantil, el Ángel de la Guarda, y después le han dado gentilmente en el municipio espacio a nuestros talleres de cultura, como el liche que va a tener la parte dulce, bueno, empanadas, panchos, gaseosas, etc. El taller de danzas de Fusion Dance, entonces, taller de discapacidad con pastelitos y cosas dulces también. Agradecerles también que les han dado espacio a nuestros talleres de cultura que siempre han estado colaborando, así que tienen su espacio para poner el patio de comida. Bueno, y va a haber locro, entonces, también. Va a haber locro, que va a ser a cargo de la gente que va a trabajar con el hospital. María, creo que es María Eugenia Molina, que hace unos locros muy especiales. Bueno, pero, bueno, lo vamos a degustar y deleitar el 9 de julio. Y los artesanos también han estado trabajando y agradecer al grupo de artesanos que nos están haciendo estas escarapelas para donar tejidas por ellos, con la participación de los talleres de tejido en crochet y el hogar de la tercera edad, que también los abuelos están participando haciendo escarapelas para regalar. Así que, bueno, muy agradecida. Quiero nombrar a la gente que participa un especial agradecimiento. ¿Por qué? Claudia Llanos y Martínez Ito, que forman conmigo el equipo de cultura, que han trabajado y están acompañándome. Cicela Quiroga, Sandra Diorio, Verónica. Sandra y Verónica González, que además de trabajar para artesanos, son las que están haciendo unas banderas, escarapelas, todo lo que es con material reciclable. Dinora Bengoa, que está haciendo y cosiendo junto con Estela Herrera banderas y banderines ecológicos en tela ecológica. Un trabajo, no sabés la cantidad que han hecho. Lara Ruiz, con Mariana Snyder, Sole Lemus, Alejandra Aldana Olaizola, perdón, Gisela Aramayo, Mabel López. Todas ellas están haciendo escarapelas también en tela ecológica, chicas, gigantes, de todos los tamaños. Después agradecer en la organización a Patricio Costello, Nicolás Cerezo, Marta Arana y a todos, como ya te nombré, a los talleres de cultura, a los artesanos, a los cantantes, que ya lo dijimos que van a colaborar, y bueno, a todos los que participan. Bueno, Solema, nos vamos a ir encontrando seguramente y esperemos que el clima acompañe sobre todo y que podamos vivir una verdadera fiesta. Y para terminar, lo más importante es pedirle a la comunidad que asista, que nos acompañen, que nos acompañen la parte del desfile cívico tradicionalista, y después que nos sigan acompañando en la parte de los espectáculos y cultural, que es para la familia. Y que vengan todos a la plaza a festejar el Bicentenario.